¿Qué tal mis queridos cutumers? Continuamos con más de como de su gananica, espero estén disfrutando de este resumen, de ser así recuerden apoyarnos con un like, comentarios y si es la primera vez que están por acá, no olviden suscribirse. Estamos iniciando finalmente el volumen 15, estamos utilizando una nueva playlist, el enlace está en la descripción, no dejes de utilizarla. Antes de dar inicio un saludo y agradecimiento a Michael Silvey, nuevo miembro Macnoble del canal, muchas gracias amigo y bienvenido al canal. Vemos que la historia está avanzando de una forma bastante interesante en este momento, nuestra querida Comisión se encuentra reunida con todos los reencarnados. Sin embargo todavía hay muchas otras cosas que tienen que tener lugar en esta parte de la historia para seguir avanzando y entre ellas es derrocar el sistema. Lo lograrán, es algo que descubriríamos en medio que avanzamos en este interesantísimo volumen número 15. Ya para dar inicio quiero recordarles que pueden ir a disfrutar del contenido que tenemos en nuestros canales hermanos, el gustumers y los gustumers de Roma y enlaces en la descripción. Ahora sí, comencemos. Volumen 15. Capítulo 1. Un nuevo amanecer parte 2. Si no hubiera abierto los ojos, de seguro se me hubiera quedado viendo fijamente. Los ojos de Mera se desviaron ligeramente, como si percibiera el ambiente. Es una ligera alteración, imperceptible para el ojo común de los mortales, pero no podrá engañarme. Este bastardo. Ah, pues bien. Estoy segura de que aún no he desayunado, así que haré lo que dice y comeré. Si es solo eso creo que no habrá problema. Oh, sed de sangre. Una aguda sed de sangre e indicios de magia. Mera lo percibe un momento antes que yo y utiliza su mano para impedir que me mueva. Pun. Ya sospechaba que este nivel no sería una amenaza, pero ni siquiera sirve como intimidación. La persona que ha estado liberando su sed asesina camina lentamente hacia nosotros. Es uno de los generales del imperio. Creo que se llamaba Ronant. Es más fácil de entender si dijera que era el maestro de Fulius, el héroe. ¿Qué es lo que pretendes? Mera devuelve su sed de sangre hacia Ronant. La sed de sangre de Mera es increíble debido a intimidación y otras habilidades. Los soldados demoníacos e imperiales que trabajaban en las inmediaciones se veían pálidos o se desplomaban inconscientes. En medio de esta intimidación, Ronant sonríe despreocupadamente. MMH no esperaría menos del ser humano más viejo del mundo. Si solo me fijo en el estado, Mera debería ser con diferencia el más fuerte. Pero en términos de dignidad, Ronant parece el más grande. ¿Qué? Solo estoy saludando. ¿O? ¿En el imperio activan su magia como saludo? Nunca he oído hablar de eso. Mera se vuelve aún más intimidante ante el relajado Ronant. El ambiente es tenso, como si hubiera una crisis inminente. Pero hay algo que rompe esa atmósfera. Hay alguien. Pero... ¿Esto no es acaso un acto cómico? Fiel Chan, ¿por qué está sobre la espalda de Ronant? Por estar apegada a la espalda de Ronant. Haces ver a Mera como un DQN que está intentando pelear con su nieta. ¿Qué rayos está pasando? ¿Pasando? No lo entiendo. Mera también se siente confundido mientras intenta intimidarlos. Sería de esperarse, ¿no? ¿Qué clase de hombre eres si exageras ante algo así? Usted su excelencia ha sido capaz de ver que en realidad no tenía intención de lanzar ese hechizo. No es así. No es eso. En parte tienes razón. Pero el principal motivo por el que no me muevo es porque me confunde la presencia de Fiel en tu espalda. Eres un viejo engreído con una niña en tu espalda. No puedo entender la mitad de las cosas que dice este tipo. Tengo una larga historia junto a su excelencia. Por supuesto, estoy seguro de que no le importo. Pero es por eso mismo que pensé en venir a saludarla, para que recordara mi nombre. Ah, sí. Ya sé tu nombre. Y cuando has causado tal impacto, sería difícil olvidarte. Mi nombre es Ronan Torosoy. Soy el jefe de la corte de magos del imperio de Langsan. Van, ese efecto de sonido acompañaría muy bien la presentación del viejo. Inmediatamente después, Fiel tira de sus dos mejillas un viejo con cara de rana. Estaba parado allí. Fu. Mera soltó una carcajada. Yo también estuve a punto de hacerlo. Si pone una cara graciosa justo en este momento, claro que me reiría. Si un comediante estuviera mirando ahora, de seguro diría, no es justo. Solo podría reírme en esta situación. N, no. No debo reírme en este momento. Vamos. Ejem, estás segura. Asiento rotundamente con la cabeza a una desconcertado Mera. Salgamos de aquí antes de que mis músculos faciales hagan su trabajo. Le doy la espalda al viejo, que sigue congelado con la cara divertida, y me alejo rápidamente. ¿Qué has estado haciendo? Se oye un grito por detrás, pero no le doy importancia. Mera no dejaba de mirarlo, pero cuando me alejé sin pensarlo dos veces, se precipitó tras de mí. Detrás de mí, me pareció oír algo como, es espere, por favor, pero me lo habré imaginado. Debe haber sido un comediante que finge decir, no me empujes. Entonces la respuesta correcta es no esperar. Y antes de reunirme con los reencarnados, comencé a sentirme muy cansada. Naigua me desanimó el encontrarme con un viejo con cara de rana, pero una vez más Mera me llevó a la misma casa del árbol donde había dormido y despertado para desayunar. El ejército demoníaco ha traído tiendas de campaña para acampar, pero es mucho más cómodo quedarse en un edificio con techo. Algunas zonas del pueblo han quedado inhabitables, pero aún quedan muchas viviendas utilizables en la gran aldea élfica. Y ahora que los habitantes se han ido, no hay razón para no aprovecharlas. Ara. Buenos días. Dentro de la casa del árbol, Bumpy estaba tomando el desayuno con elegancia. La comida se servía en platos de madera, probablemente de esta casa. La cantidad de comida es modesta porque se trata de un desayuno, pero hay mucha variedad, por lo que nunca llegué a aburrirme de ella. Panés, ensaladas, frutas, filetes y huevos revueltos. Que Bumpy esté comiendo con cuchillo y tenedor de forma tan refinada esta magnífica comida, hace que sea difícil de creer que es el primer desayuno después de la guerra que acabamos de tener. ¿No era una aristócrata a todo esto? Sus padres eran nobles, así que eso la convierte en una. Dos porciones más. Mera instruye a sus hombres en la parte de atrás. Parece que este lugar es utilizado como un comedor privado para oficiales y similares. La persona que había recibido las instrucciones se retiró rápidamente a la parte de atrás. Tal vez sea ahí donde está la cocina. Y Mera pidió dos porciones más por lo que supongo que comerá con nosotros. Siento que hace mucho tiempo que no veo a Bumpy y a Mera juntos en una mesa. Bueno, tal vez debido a que son ama y sirviente. No estoy segura que pasará si come junto a su ama. Solían comer juntos durante el viaje desde el país de Sariela hasta el territorio de los demonios, pero eso ha cambiado. Bueno, y Mera como comandante del ejército tiene una mejor posición que yo. ¿Hm? Ahora que lo pienso, Bumpy que está comiendo aquí con nosotros se encuentra bastante fuera de lugar, ¿no? Mera y yo podemos estar aquí porque somos comandantes, pero Bumpy no ocupa ninguna posición importante, ¿verdad? ¿Cómo se sentirán los soldados del ejército demoníaco que no saben nada de este? ¿Asunto? Hum, bueno, está aquí y la tratan como a un oficial, así que no sé si los soldados comunes están al tanto de este asunto. Mientras pensaba en cosas tan triviales, Mera tiró de una silla y hace que me siente en ella. Ah, para cuando me percaté ya estaba sentada. Pero qué increíble mozo. Este es el poder de un hombre capaz. Mientras lo admiro, Mera también toma asiento. Si observo más de cerca, soy capaz de ver la mirada de agotamiento en el rostro de Mera. Después de luchar contra los elfos y quedarse toda la noche limpiando después de la batalla, claro que debe estar agotado. No me parece que haya estado comiendo bien. De lo contrario, Mera no habría comido conmigo y Bumpy. Seguramente se alejaría y comería solo más tarde. La razón por la que nadie más está comiendo aquí es probablemente porque están trabajando o durmiendo por el cansancio. Es muy extraño ver a dos vampiros desayunando tan elegantemente por la mañana. Ariel-san está dormida. Kyoya-kun está haciendo guardia. Y no sé nada de Felmina. Tal vez vio a través de mis pensamientos, por lo que Bumpy me dijo lo que los otros estaban haciendo en ese momento. A excepción de Felmina-chan. Estoy segura de que Felmina-chan está trabajando muy duro, pero, como siempre, su presencia es discreta. Quiero decir, Felmina-chan es mi subordinada y sería malo que no controlara sus acciones, ¿no? Estará bien. No hay problema. Seguramente, probablemente, quizás. Ah, y Kusama-kun ha ido a ver a los otros reencarnados. Probablemente estén desayunando juntos ahora mismo, ¿no? Kusama-kun, ah, me había olvidado de él. Kusama-kun, el ninja que es el protegido del pontífice. Al parecer, el padre de Kusama-kun forma parte del círculo oscuro del pontífice. Y a través de él fue que el pontífice descubrió la existencia de los reencarnados. Después, parece que el propio Kusama-kun se unió al círculo oscuro y entrenó fervientemente. Nos vimos las caras cuando hicimos un pacto temporal con el pontífice para luchar contra los elfos. Creo que Onikun y él eran bastante cercanos en sus vidas pasadas, y cuando nos reuníamos con el pontífice, solían charlar durante los descansos. Y debido a que ni yo ni Bumpy podemos seguirle el ritmo al ánimo de Kuseme-kan, no interactuamos con él con tanta frecuencia. Sí, Kusama-kun siempre ha sido el tipo que tranquilizaba las tensiones entre los chicos, y un personaje con vibras positivas desde su vida anterior. No encaja con las vibras negativas de Bumpy y yo. La razón por la que Kusama-kun tiene una habilidad tan única como ninja es probablemente porque su nombre de pila era Shinobu. Estoy segura de que de lo haría, pero ahora me doy cuenta. Para Kusama-kun, hace mucho que no vea a sus compañeros de clase. ¿Acaso los verá como un reencuentro entre excompañeros? No voy a esforzarme en renovar viejas amistades si ese es el caso, pero ¿qué pensarán Bumpy y Onikun? ¿Qué? Estoy segura de que no pudo entender mi pregunta, pero sí pude oír su malhumorada respuesta. Ah, sí. Bumpy no tienen muy buenos recuerdos de su vida pasada, ¿no? Bueno, supongo que pueden adivinarlo con el desayuno que estamos teniendo en estos momentos. Pero, de todos modos, le pediré que asista a la reunión informativa para los reencarnados de después. Y a Onikun de igual forma. Ah, ahora que lo recuerdo. Estuve hablando sobre los reencarnados, pero ¿cómo estará Yamada-kun? ¿Ya se ha despertado? ¿Bumpy sabe algo de su estado? ¿Llamada Kuná? Yarem, ah. Creo que todavía está dormido. Que yo sepa, no he oído nada de que haya despertado. Con los años he llegado a conocer mejor a Bumpy y se ha vuelto más receptiva sobre mis verdaderas intenciones, pero a veces lo dudo. También esta vez no entendió por un momento el significado de mi corta pregunta y parecía confundida. Su comprensión sobre las palabras aún no es lo suficientemente buena. Deberías aprender de Onikun. De hecho, el lavado de cerebro de Acebe-san podría ser peor de lo que pensamos. He oído que deliraba bastante. Ah. Ok, mi Gutomers, hasta aquí llega esta pequeña parte de la historia, pero sin embargo en breve continuaremos con ella. Así que no dejen de estar al pendiente de la playlist. Si han disfrutado de este contenido y quieren ayudarnos con un like y comentario, pueden hacerlo. Saludo y agradecimiento nuevamente al nuevo miembro del canal, Michael Silvey. Gracias por ese increíble apoyo. Y así nada más que decir, nos vemos en el siguiente resumen. Hasta luego, Gutomers. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!